lo vamos a poner en la real ¡Muy las dos sentadas! ¡Muy las dos sentadas! ¡Muy bien! ¡Quítan que estamos de... No, eso no! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Aventa un patrón! ¿Los pita no tiene un poco de agua ahí? ¡Si! ¡Muchale a! ¡El seguidor! ¡Muy bien, Hano! ¡Muy bien, Hano! ¿Para que mire? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Para que mire? ¡No! ¡Muy bien! ¡Para que me despegue! No se la paga la tarde y no se la paga la tarde No se la paga la tarde Es como que te decía a los chistes ¡Cállate la patrón y está bien! ¿Cómo lo va? ¿Y cómo lo prende? Lo voy a aprender así para volver a la piel Tú sabes que nunca lo harás Tú sabes que lo harás de lo que harás Y que el gran país harás De pronto todo aquel se acabó Faltaste a la pobreza de la cruz Tendiste el destino Que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito agua No puedo terminar por tantas horas Así se toma En serio Dale, dale, dale Rápido, rápido Porque se te va No, está caliente No, tú tómale Dale, dale Dale, dale Era la ¡No, no, no, soy experta! ¡Otra, otra, otra, otra!